Hola México, somos Tracción aquí para el Garage presentando nuestro disco Rotos y Quemados y le vamos a dar con Jódete El revisor de 400 pulgadas que me habrá obligado y mi pepino de 300 caballos que me habrá engañado La canción es en Miami como lo he pasado, solo por haber sumado y ahora estoy ahogado Pinchamos el globo con el que votamos queriendo escaparos del proletariado La vista y revienta, ya todo se infecta, nadie se arvienta y hiela la tormenta ¡Corte! 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 No queda ni un canelo que haya en el freno Volamos olvidando lo duro que es el suelo Ya dejamos de chupar, todo sabe a cero Lo pronto yo eran, las montañas del cielo Las vidas más lejos y el culo de un mariano Me río yo del sueño americano La vista y revienta, ya todo se infecta, nadie se arvienta Llega la tormenta ¡Corte! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.